Hola amigos de Youtube, les habla Kevstrak y aquí estoy en el cuarto episodio del top 10 de Halo 4 Donde técnicamente voy a mostrar los wins y what the fucks que me enviaron para esta semana Ya que fails no hubo por qué, bueno pues no sé, pero les invito a que me envíen sus jugadas Para que haya un poco de más variedad, no importa si no es una muy buena jugada que digamos O si es un fail, what the fuck, no importa, yo veré que es bueno y lo voy a aceptar Para el número 10 llega Big Boss X07 con un win, donde vemos que está saltando aquí en el mapa Y bueno vemos que se encuentra un tipo bajando la rampa, salta y le hace una matex perfecta Nada más saca así su mochila propulsada, le hace una ninja para estos sujetos Aquí vemos como es que se asoman los enemigos, sale saltando Big Boss Bueno aquí le da un cachazo, sale saltando, activa su mochila propulsada y pum, una ninja perfecta Para el número 9 tenemos un win de Howard 117 donde está aquí con la sniper, aquí vemos que está matando unos cuantos Activa un poco de zoom, aquí él logró matar a uno y nada más encuentra a los otros dos que les quedan Los mata y con un disparo hace un double no scoop, bueno no fue no scoop, fue con mira pero al menos los mató de una sola bala Y aquí ya nada más a este último que se estaba asomando le dio un disparo Para el número 8 llega Big Boss de nuevo pero esta vez con otro win que en esta ocasión lanza una granada de la nada Aquí pues viva a ver si tenía suerte y efectivamente aquí le dan su ave maría Aquí vemos como es que lanza la granada, sale rebotando por la pared, se asoma el enemigo con los escudos bajos Y ya nada más la granada hizo que muriera saltando, aquí vemos como cae y bueno aquí está su segundo win En el 7 tenemos un WTF de Josué MX donde vemos que saca la ghost, aquí vemos que se laguea muy fuerte la partida Entonces se encuentra con un enemigo que está yendo de reversa técnicamente, se ocurrieron ataques de lag en esta parte Y aquí lo mata con la mirada a nivel Chuck Norris, aquí vemos como es que se asomó el ghost, aquí le está disparando, no se muere Nada más le da como que un golpe al aire y murió el vato este, mala suerte para Josué No puede faltar para este top MRS Grafos 343 para el número 6 donde vemos que aquí está con la VR, le está disparando unos objetos Aquí se asomó uno, le hace una Matrix perfecta, entonces sigue avanzando, ve a unos tipos que se están matando entre ellos Él llega para robárselas, hace una aniquilación, después vemos que aquí se asomó un enemigo, aquí quiso activar la mochila propulsada Y bueno al final logró matarlo y ya así logra su mortífero, nada más al final mató a este último sujeto Y luego llega este otro para hacerle una Matrix excelente para el número 6 Y tenemos un grandioso WTF para el número 5, si me sorprendió la verdad, tenemos a Big Boss X07 donde va a ser la última vez que va a salir Ya al fin, pero bueno vemos que aquí lo matan, usa las técnicas de la pistola de rayos, pero vemos que dejó algo ahí, algo muy extraño Y nos acercamos muy bien y al parecer es lo que es un holograma a la mitad partido en dos Aquí vemos como es que está ahí con incluso un casco muy diferente y blanquito y bueno este si es un WTF Y tenemos un win de Borre 7890 en el número 4 donde vemos que saca el láser de la furia, ve que se están acercando a los enemigos y BAM Una aniquilación, mató a este huarto que se iba acercando y bueno aquí vemos como se van acercando a los enemigos En total hay 5 pero solo uno se escabulló, se logró salvar, pero al menos logró hacer su aniquilación Para el 3 llega el win de GCE Illusion TZ donde vemos que saca aquí la VR con su aumento de daño Entonces aquí vemos que mata a Lucky Recon, así es, no es nadie más que Lucky Recon Y bueno pues aquí mata a unas cuantas personas más, aquí se van acercando a esta partida No sé por qué estaba jugando con Lucky Recon, aquí lo vemos una vez más Pero bueno aquí al menos logra su mortífero, al final logra su atrocidad con esto que es el rifle de asalto Y bueno aquí acaba su win Para el número 2 llega la aniquilación de Master Pro Chief en el sniper Aquí vemos que está en capturar la bandera, entonces se va sumando, aquí mató a uno Aquí llega a matar doble muerte, triple muerte, hace su aniquilación excelente Y bueno esto es la primera vez que veo algo así en Halo 4, aquí vemos en el número 1 Spartan 29 10 92 Donde saca aquí la sniper, aquí vemos que trata de matar a un enemigo y le hace su 360 excelente Ya había visto unos cuantos 360 en lo que es Halo Reach Pero es la primera vez que llego a ver uno aquí en Halo 4, aquí vemos como es que sale saltando Hace una marometa 360 y logra matarlo, aquí al final hace su T-Bag merecido para Spartan Por favor no olvides enviar tus jugadas para el top 10, recuerden son wins, fails y whatofox, acepto de todo tipo Y bueno solamente tienes que enviarme un mensaje al gametar que están viendo, top 10 Halo 4 con el nombre de tu clip Y bueno pues eso ha sido todo, a la izquierda te dejo el episodio número 3 Y a la derecha el tutorial para que sepas más a detalle como poder enviarme tus jugadas Y bueno eso ha sido todo, si te gustó dale like, comenta y suscríbete Que abstract se despide, adiós Y bueno pues eso ha sido todo, si te gustó dale like, comenta y suscríbete